Amigos y amigas de Fe y Alegría Ecuador, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevistas. Hoy vamos a conversar sobre cómo avanza la propuesta de educación rural que Fe y Alegría viene implementando en algunos centros de la zona Santo Domingo. Para esto hemos invitado a Santi Villaruel, él es acompañante de la unidad educativa Sagrado Corazón de Jesús que está ubicada en Esmeraldas, específicamente en el Valle del Sade. Santi, bienvenido. Gracias Leonardo por la invitación. Santi, nosotros estamos construyendo una propuesta de educación rural que está contextualizada justamente en territorios que han sido empobrecidos. ¿Qué desafíos tiene mantener esta construcción? En principio el mayor desafío es que es una construcción que está inacabada, estamos caminando hacia concretar y consolidar esta propuesta, lo estamos haciendo en la práctica y la realidad cada día nos está dando una dimensión distinta del problema. Nos está ampliando el espectro y estamos viendo cosas que no habíamos considerado. Si bien es cierto tenemos un análisis de contexto y también tenemos un diagnóstico, cuando estamos en la interacción diaria con los miembros de la comunidad y con las problemáticas del sector estamos viendo nuevos caminos, estamos observando también posibilidades en las que podemos nosotros o de las cuales nosotros podemos tener insumos para crear esta propuesta. Ustedes en el conjunto de la comunidad educativa lograron construir una herramienta pedagógica que permite avanzar justamente con esta propuesta de educación popular. ¿Qué elementos de la educación popular se están poniendo en juego aquí para poder justamente potencializar esta propuesta? Te hablo en un principio de la herramienta, ¿no? Como no tiene precedentes la construcción de esta propuesta, generamos una matriz en la cual estamos contextualizando las destrezas que queremos trabajar. En esta matriz incorporamos también un poco cómo está matizada cada una de las competencias con los principios de la agroecología. Incorporamos desde esta matriz una serie de actividades que vinculan a la familia y que vinculan también a la comunidad, porque todos son parte del hecho educativo y todos de alguna manera son actores importantes en la concreción de una propuesta de educación rural contextualizada. Algo bien importante que nosotros estamos tratando de hacer acá es trabajar desde el enfoque de la educación popular y lo estamos viviendo de la manera más natural posible. Los padres de familia, los productores agropecuarios, los estudiantes tienen algunos saberes que nos interesan incorporar a la construcción de la propuesta. Ellos conocen sus problemáticas y también nos dan luces para ver las posibles soluciones. En aras de eso estamos en un constante diálogo de saberes y aparte de eso también estamos en un proceso de negociación cultural que se da de manera espontánea porque los valores, le damos valor a los saberes que ellos tienen. Cuando estamos en la finca, por ejemplo, dando una clase o cuando estamos de repente en una cascada o en un río, porque por lo general las clases se dan en estos espacios, los estudiantes conocen muchísimo sobre estos lugares, conocen sobre la biodiversidad y por eso estamos tratando de darle valores o saberes e incorporarlo a todas las acciones pedagógicas que estamos intentando generar desde el centro educativo. Santi, en lo que me acabas de comentar, es importante también mencionar cómo ustedes están ya asentando justamente esta propuesta de educación rural y, por ejemplo, en las transformaciones educativas que nosotros perseguimos dentro de Fea Alegría. Sí, eso también sería como un desafío importante que hemos tenido desde el principio como un referente. Sentimos nosotros que lo estamos haciendo desde la contextualización del currículo, eso es lo primero. También estamos incorporando metodologías activas y las estamos adaptando al contexto de la educación rural. Por ejemplo, trabajamos con AVP, con proyectos, trabajamos con aprendizaje cooperativo, activos, pero los proyectos han sido como que los que más nos han ayudado a materializar las cosas que queremos lograr desde la educación rural. Por ejemplo, tenemos proyectos de procesamiento de cacao, tenemos proyectos de ecoturismo, de huertos orgánicos y también tenemos de productividad y emprendimiento. Si te pones a ver, estos proyectos todos tienen alguna relación con los siete principios del enfoque agroecológico. Y en el tema de las vivencias de las cuatro transformaciones de la innovación educativa, por ejemplo, estamos utilizando los espacios naturales como aulas, porque tienen muchos recursos. Estamos también, los docentes, de alguna manera, están creando las condiciones para que los estudiantes sean los que estén al frente de la clase. Entonces, muchísimas otras cosas están sucediendo en relación a las cuatro transformaciones, pero una de las más importantes que nos desafía es que todavía estamos intentando organizarnos, porque nuestros estudiantes están acostumbrados a estar en espacios abiertos, en el campo, en cascadas, en fincas, y cuando están en el aula, sí, se dan procesos de aprendizaje, pero ellos se sienten mucho más a gusto cuando están en un espacio que para ellos es natural. Por eso estamos intentando organizar la dinámica del centro para que los padres de familia entiendan que estos ambientes también pueden generarnos o ayudarnos a construir aprendizajes significativos. En días pasados se realizó un taller formativo que acentuó justamente esta mirada agroecológica que tú nos mencionas. ¿Qué aportó justamente a los proyectos que están liderados por los docentes y estudiantes? La Asociación de Veterinarios Sin Fronteras del Ecuador, cada vez que nos visitan, nos dejan aportes importantes. En esta oportunidad y en otras en las que hemos tenido el privilegio de contar con ellos, hemos reforzado un poco el conocimiento y las vivencias que debemos tener en relación a los siete principios de la agroecología. En aras de eso, pues hemos estado trabajando con la producción de violes. Nosotros acá producimos un viol que es muy bueno, líquido y sólido. Sin embargo, no teníamos el conocimiento de que existían diversos tipos de violes. Nos han dado como que las pistas para construir violes que nos ayuden a engrosar las plantas, que nos ayuden a que la planta tenga mayor fruto, que aparte de eso, pues se les fortalezcan las raíces. Esto nosotros desconocíamos, ¿no? Y ahora vamos a diversificar un poco el trabajo que estamos haciendo en la producción de estos abonos orgánicos. Además de ello, hemos trabajado un poco el tema del control de plagas y también el análisis de suelo. En este contexto es muy importante saber si los suelos están aptos o no, si tienen vida o están empobrecidos, porque de alguna manera es necesario tener un suelo vivo para que los cultivos sean más productivos. En aras de eso, estamos tratando de hacer algunas alianzas con esta organización para que el centro se transforme en un laboratorio en el cual nosotros podamos hacer esos análisis de suelo y a partir de lo que encontremos y de esos resultados, darle a la comunidad como que las herramientas para que ellos puedan enriquecerlo de manera orgánica y no utilizando fertilizantes químicos, que ellos han generado de alguna manera el empobrecimiento de los suelos. Es decir, en algún momento te ayudan, pero luego ya empobrecen los suelos y es necesario irnos a estas alternativas orgánicas y mucho más económicas que de alguna manera van en pro del cuidado de la casa común y de la naturaleza. ¿Qué camino nos queda recorrer para justamente lograr una mayor justicia social en estos lugares rurales, Santi? Para mí no hay otro camino que la coherencia. Hace mucho tiempo estábamos hablando de que en el campo se tiene una deuda, una deuda histórica con las poblaciones campesinas. Sin embargo, la coherencia hay que vivirla desde propuestas concretas que sean construidas en el territorio con las personas y para las personas. Además de ello, sentimos que es necesario que la propuesta sea agroecológica. Hay que cuidar la casa común y ese cuidado de la casa común debe ir de la mano del aprovechamiento de la tierra porque siempre vamos a vivir de la tierra. Pero debemos cuidarla, debemos asegurarnos de que haya tierra para las siguientes generaciones. Santi, te queremos agradecer por estos minutos que nos has permitido conocer. ¿Cómo marcha la propuesta de educación rural allá en la unidad educativa Sagrado Corazón de Jesús del Valle del Sade? Muchísimas gracias por la invitación, Leonardo. Y bueno, están todos cordialmente invitados a nuestro centro educativo a ver todas las maravillas que tenemos por acá y esperemos que en una próxima oportunidad tengamos la propuesta mucho más avanzada y podamos compartirla con todos ustedes. Gracias. Amigos, amigas, de esta manera Felgría está presente en la ruralidad y trabajando justamente para, como lo dijo Santi Villaruel, mejorar las condiciones de vida de los pobladores de estos sectores. Con otra entrevista interesante, volveremos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!